Amigos, desde hoy el cirujano plástico Jim Paul Giudicelli Saba estará ofreciendo en segundos.do información sobre procesos quirúrgicos, en su primera entrega trata el tema. ¿Cuándo sé que estoy lista para realizarme una cirugía plástica? Esta es una de las preguntas que con más frecuencia se realizan las pacientes al considerar una cirugía plástica, sin embargo, es la que menos nos hacen a los cirujanos. Existen diversos factores que van a incidir en esta importante toma de decisión, es por esto que muchas veces, la incertidumbre y desesperación se apoderan de nuestras decisiones, al no saber cuál es el momento ideal para realizarse un procedimiento estético. A continuación, vamos a listar algunos de los factores más influyentes que te pueden ayudar a decidir cuándo es el momento ideal para realizarte una cirugía estética. Autoestima Lograrán mejorar y armonizar su contorno corporal. Pos embarazos Esta es una de las causas más frecuentes que lleva a las mujeres a tomar la decisión de realizarse un procedimiento estético. Las áreas más afectadas normalmente son los senos y el abdomen, motivo por el cual el reafirmamiento de las mamás y la abdominoplastía son las cirugías que con más frecuencia se realizan en este tipo de pacientes. Tamaño excesivo de las mamás Esta condición es un factor que se da en algunas mujeres y en su mayoría provoca, aparte de la inconformidad corporal, dolor de espalda severo, desviaciones en la columna vertebral y otras condiciones que afectan el desenvolvimiento diario de la persona. La mamoplastía de reducción es un tratamiento de elección para mejorar esta condición, ya que permite remover el exceso de tejido mamario y mejorar tanto el aspecto de los senos como la calidad de vida de la paciente. Recuerda que a la hora de pensar en realizar algún procedimiento estético asegúrate de seleccionar un cirujano plástico certificado por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética, SodoCipre. Tu salud siempre debe ser primero. Suscríbete y comparte y no olvides regalarnos un me gusta.